Este video queridos amigos es muy cortito solamente para mostrarles esta pequeña cosecha de zanahoria orgánica Bien, quiero que vean los resultados porque me he quedado sorprendido Ya que, bueno, esta semilla pues generalmente en grandes extensiones existe mucho desperdicio Los productos no engrosan adecuadamente y otros engrosan en exceso Así que toda esa producción se pierde Entonces, miren que aquí por ejemplo lo que se ha utilizado ha sido solamente los violes elaborados en base al estiércol de cuy Y qué más, y abonos orgánicos como biocompost y nada más Entonces, creo que hemos tenido unos excelentes resultados Ahora estamos sacando solamente aquellas zanahorias que ya estarían listas para la cosecha Claro que en grandes extensiones esto no va a ser posible ir escogiendo solamente las que estén buenas Y nada, pero en esta ocasión como es alrededor de 2 metros cuadrados de sembrado Entonces, estamos aquí tratando de sacar solamente aquellas que ya están listas para su consumo Y miren ahí están, entonces, ese es el grosor adecuado que una zanahoria debe tener Ya que si esta se hace aún mucho más gruesa Pues el corazón se vuelve un poco duro y ya no es tan aconsejable para el consumo O sea, es más difícil de consumir, pues está muy duro Entonces, eso quería compartirles queridos amigos Y nada, decirles que en pequeñas extensiones los productos orgánicos funcionan de maravilla Así que nos vemos por ahí en otro video